Hola, soy Cristina Martínez Jiménez, de CrossFit Europa, en Pontevedra. Voy a hacer 2A en 2B, 2 Community Summer Games de 2016. Voy a hacer el fútbol con 6 kilos, apuntando a 2.75. Creo que es la parte de abajo. Hacia abajo todo. Ah, no, esa parte de arriba, a ver. Esa parte de arriba, la del medio. Ah, es el medio, vale. A ver, 2.75 sería por aquí. Y vais a dar no medio. Entonces voy a apuntar un poco más arriba. La mitad, un poco para arriba. Por arriba la niña. Con la vida, ¿no? La alifante. Vale. Veo el primero intervalo faseal de Klinginger, que es con 56 kilos. Tarda de 15 kilos. Discos de 20. Discos de 0.5. 56 kilos. Ok. Y luego se tarda, pues, aumento con 2.5 para 61. A ver qué me voy a poner en el móvil. Usted es la residencia de la que quieres, ¿no? Es que ni siquiera sé cuál es la que me conviene. ¿Me quitas el cajón? Te he perdido. ¡Pues! Trabajo. Trabajo. Vamos. Te he perdido. Llevado. Palencio. Oye. Te he perdido. Te he perdido. ¡Pues! Gracias. 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 Déjame. Déjame. Álvaro. Una y medio. Déjame. No se me arreiasen. No se me arreiasen. Gracias. Gracias. No. No me arrasen. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡C Saíble! ¡Un minuto justo! ¡Va! ¡Eh! 45 segundos 35 segundos cojo aire y empujo pilla ahí, pilla ahí pero no me quieres tocar nada, ¿eh? no, no, no es que nunca le gané más de 65 65, ¿sabes, está aquí todo? no, 65 no lo fize fishen, Fishe en 61 estaba con los discos de 20 que no voy a estar 161 Vale, vacinas Obrigado